Noche de paz, noche de amor, todo duerme en el reloj, en que los costos esforzan su luz, y en la luz te a� flor, y en la luz te aё flor, ¡Iso, Jesús, Jesús! ¡Il y a la estrella del Padre! ¡Hil y a la estrella del Padre! ¡Hil y a la estrella de Padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!